¡Suscríbete al canal! La sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Regional, CCR. Dicho evento contó con la presencia de autoridades de nuestra región y representantes de la sociedad civil. A continuación, un resumen de esta actividad. La sesión ordinaria del Consejo de Coordinación Regional, CCR. Con motivo de brindar aportes al Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021, con prospectiva al 2030. Así como la validación de reglamento del CCR. Teniendo el Machu Picchu como una de las principales maravillas, es increíble que no haya la cantidad de turistas que deberían. Entonces, así podemos ir revisando en cada uno de los ejes. Se han ido priorizando, como les digo, indicadores. Porque la idea no es atacar todo. La idea es centralizar, focalizar la atención del plan, de las intervenciones en determinados indicadores y en determinadas variables. La siguiente, una vez que se han identificado esas variables estratégicas y los indicadores, este es un tema ya metodológico. Para cada una de esas variables se ha hecho un análisis causable. Dicha reunión convocó a diversos autoridades provinciales y distritales, así como directores de proyectos especiales y representantes de la sociedad civil. Nuestro becano en su intervención recalcula la labor y el compromiso que tiene nuestra orden profesional para el desarrollo de la región. Esto es una experiencia y el público se dio en otros países y también hablemos del plan COPEC. Como nace el plan COPEC en los años 70, más este tipo de trabajos, nos proyectamos y ahora llegamos ya a los 2010 y seguimos viendo que esos planes hay que seguir desarrollando. A eso hemos llegado después de estas transacciones y últimamente hace un mes hemos tenido la reunión técnica de trabajo. Muchos, no hablan así, el colegio de ingenieros estuvo presente con sus profesionales más calificados de los 11 capítulos y los civiles, anólogos, eléctricos, mecánicos, etc., levantiendo estos problemas técnicos y finalmente llegando a esta propuesta de proyectos al año 2030 y necesitamos 25 mil millones de soles. Cosa que seguramente es inimaginable y jamás lograríamos. Por supuesto, faltan muchas cosas más, pero que hay que seguir avanzando. Tenemos proyectos muy importantes, gasoductos subteruanos, es necesario seguir impulsando sus mil millones y nosotros nos estamos quedando porque no estamos planificando nuestras ciudades y las ciudades del interior, las provincias. Tenemos gas, pero estamos fallizando las calles y nos estamos dejando proyectos o ejecutando ya preconstruzados por 12 mil millones. No estamos hablando de qué vamos a utilizar, no es gas, seguramente que vamos a esperar igual que en el turismo, porque el día delante y al final no hay empresarios de la zona como para seguir impulsando. Cabe destacar finalmente que el Colegio de Ingenieros del Cusco, a través de los 11 capítulos de ingeniería, viene participando de manera activa en las reuniones convocadas por esta instancia de coordinación regional. Colegio de Ingenieros del Cusco Colegio de Ingenieros del Cusco Colegio de Ingenieros del Cusco Colegio de Ingenieros del Cusco